buenos días amigos miren ese es el cerro está muy grande estas son las calles principales para llegar al cerro de hecho la mano izquierda es lo que es cuamilpa del lado derecho son las guanitas todo lo que va a la terracería aquí es la avenida de las torres para que se ubiquen está muy grande el cerro de amigos aún no hay bastante cerro de aquí para llegar allá son como una hora más o menos de camino ustedes pueden llevar lo que es agua comida o pueden comprar de hecho aquí donde estoy el día martes es un tianguis pueden comprar e ir si gustan es muy grande todavía pues la zona tiene mucho cerro para que ustedes sepan